Hola, vamos a ver un pequeño truco para neutralizar pequeñas dominantes de color en archivos JPG o TIFF con Photoshop. Estas imágenes que podemos tener con estas dominantes de color, podemos realizar este truco individualmente, foto a foto, o podemos generar una acción y después aplicarla en un proceso por lotes o con la opción procesador de imágenes. Vamos a crear esta acción. De todas formas, también encontraréis la misma acción en la web para poderla descargar y usar sin ningún problema. Desde Photoshop CS3 en adelante, está testeada y funcionará perfectamente. Lo primero que haremos, tenemos una carpeta generada. En este caso, vamos a crear la acción nueva. Para ello, creamos acción nueva y le aplicamos un nombre que sea descriptivo. En este caso, le pongo neutralizar color. Y a partir de ahora, todo lo que hagamos sobre esta imagen queda guardado en esta acción. El primer paso es tener la imagen acoplada con una capa que sea la capa fondo. Y fijaos que la tengo bloqueada. También podría tener más capas, pero es importante que tenga una capa fondo, porque sobre esta es la que aplicaré el valor de color. Esta capa, lo primero que haremos será duplicarla. La opción más fácil es tirarla hacia el icono de documento nuevo. Y nos crea una nueva capa, duplicada de la anterior. En esta capa, en la opción de fusión, cambiaremos su opción a color. Ya que de otra forma, nos podría alterar los valores de luminosidad de la imagen, aparte de tocar el color. Cosa que no nos interesa. Y ahora viene el truco. Vamos a imagen, ajustes. Y aquí, la opción que nos interesa es igualar color. La seleccionamos. Aparece esta ventana. Y la parte más importante es seleccionar la opción neutralizar. Aplicamos esta opción y damos a OK. Una vez nos aplica el proceso, ya hemos terminado la acción. Ya podemos detener el proceso de generar la acción. La acción ya la tenemos preparada y disponible para poderla trabajar. Lo cual no significa que me guste el resultado directamente que me ofrece la acción. Fijémonos el valor anterior, una fuerte dominante cálida, y el resultado final, excesivamente neutra o un poco fría. Como hemos generado una capa independiente, la gracia de hacerlo así es que podemos ir a la opción opacidad de la capa, de la capa que hemos generado nueva, y bajarle el valor. Fijaos que puedo ir a 0, 30, 50, 80, el valor que me interese, que mantenga un poco la calidez del ambiente, pero sea mucho más neutra. En este caso le aplico 65. Ahora lo único que tendría que hacer es acoplar la imagen y ya tendría la imagen acabada y guardar, lógicamente. Vamos a ver otro ejemplo con otra imagen. Y ahora que ya tenemos realizada la acción, sencillamente pulsamos en la acción y la aplicaremos directamente. Pulsamos el botón. Y fijaos la diferencia. En este caso no es una dominante fuerte, pero me la neutraliza directamente. Si no me gusta que la encuentre demasiado hacía, haría lo mismo. Mediría opacidad y bajaría un poco el efecto de esta acción. Vamos a buscar otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso, fijaos que en la luz dominante de fluorescente da un tono muy verdoso. Aplicamos la acción y la piel ahora es mucho más neutra. También podría cambiar la opacidad si no me gustase. Y otro ejemplo, este agua que está un poco verdosa. Vamos a aplicar la acción. Y me la acaba de neutralizar. Ahora vamos a ver qué pasa con esta acción que acabo de crear. Esta acción que os podéis descargar desde la web, la podéis aplicar directamente a cualquier Photoshop de una manera muy fácil. Vamos a hacer la prueba con Photoshop CS3, para que veáis que también funciona. Abrimos Photoshop. Ahora hacemos doble clic en la acción. Y automáticamente me aparece la acción que acababa de crear desde Photoshop CC. Y ahora la tengo disponible en mi versión de Photoshop CS3. Vamos a ver que esto funcione. Vamos a buscar un par de imágenes. Vamos a ver que esto funcione. Buscaremos un par de imágenes. Esta acción también os debe decir que no funciona con todas las imágenes. Depende de la dominante de color, funciona o no funciona, y funciona mejor o peor en función de cada una de las imágenes. Vamos a aplicarla. Ya la tenemos arreglada esta imagen. Vamos a ver siguiente. Exceso de azul. Y ya nos la hemos realizado. Igualmente podríamos, desde CS3 igualmente, bajar la opacidad de la capa, para acabar de conseguir un equilibrio correcto. Espero que os sea útil esta acción. Y nos vemos en próximos videotutoriales. Gracias.